En La Cash Dance Todo aquí se resuelve con un poquito de fe Lo malo que se vaya, lo bueno que se quede El party lo pone en pie Bailando todo se olvida, gozando vive tu vida Lo pico abajo y en tu rato arriba Y deja que Dios te bendiga Aquí la pena se mira toda Aquí la alegría nadie me la roba Que la noche te quita y eso nada cuesta No, no bailes sola Del agua, las manos en el aire Esa cintura sí que tiene sabor En el agua, las manos hasta que te canse Pa' que la vida a ti ya sepa mejor Bailando todo se olvida, gozando vive tu vida Lo pico abajo y en tu rato arriba Y deja que Dios te bendiga Olvídalo mal y recuérdalo bueno y sonríe Que la vida a todo se te olvide Que la rumba está buena y tú sigues Y vi que Dios te cuide Para celebrar Para celebrar Traigo esta flor Va a ser que mover Levanta tus manos y no olvides que Bailando todo se olvida Gozando vive tu vida Lo pico abajo y en tu rato arriba Y deja que Dios te bendiga Y deja que te cuento Lo pico abajo y en tu rato arriba Y deja que Dios te bendiga Si tú no la silla va a ganar que no se diga Un ratito a mano lo tiene cualquiera Pero es para ser feliz hay una vida entera Y te lo dice esta solera A mi manera Yo vengo representando todas las banderas Yo vengo representando todas las banderas Me vale cintura los pies y las caderas Que vamos a formar la gozadera Mano para arriba La solera del mundo Latino Compegui, rasta y gringo Pa' que la vida a ti te sepa mejor Pa' que la vida a ti te sepa mejor Todo se olvida